Yo tengo generación, un deseo que se prende en el talón de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser, solo sé, que se retoma mi amor, 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 mi amor. Yo quiero ser, solo sé, que se retoma mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Yo quiero ser, solo sé, que se retoma mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Yo quiero ser, solo sé, que se retoma mi amor, mi amor, mi amor. Yo quiero ser, solo sé, que se retoma mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Yo quiero ser, solo sé, que se retoma mi amor. Yo quiero ser, solo sé, que se retoma mi amor.